¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Dania Sánchez para las que no me conocen y bueno pues les quiero dar la bienvenida a este canal, su canal. Y bueno pues como lo prometido es deuda. Ya ven que les comenté en el video pasado que les iba a hacer un top 5 de mis labiales rojos favoritos. Así es que aquí se los tengo. Sin más vamos a comenzar con este video. Voy a comenzar con uno de mis labiales rojos favoritos desde hace años y es este de la marca Bisú que se llama Red Velvet. Sin duda este rojo fue un rojo icónico de la marca de Bisú porque tiene muy buena pigmentación. Aparte estas tintas mate de Bisú son muy cómodas de llevar en los labios porque la textura es aterciopelada. Y este color en especial es un rojo que le queda a cualquier tonalidad de piel. Ya sea que seas de piel morena o piel clara no importa. Te va a quedar precioso. Y ya sé que van a decir que parezco loca con un ojo de un color y el otro de otro color pero la verdad es que hace rato estaba grabando unos reels para Instagram. Si tú no me sigues te dejo el link por aquí abajo en la cajita de información y también te dejo mi usuario por aquí para que vayas y me sigas. Y si quieres saber cómo hago estos delineados gráficos navideños te espero por allá. Y bueno pues regresando al labial rojo de Bisú tengo que decirles que este es uno de mis grandes favoritos. Y si tú estás buscando un labial rojo económico te recomiendo este. Y bueno pues otro rojo que a mí me encanta muchísimo es este rojo quemado de la marca de Pink Up Cosmetics. Yo tengo código de descuento ahorita en su tienda en línea. Se los dejo por aquí. Y bueno pues este rojo quemado me gusta muchísimo porque resalta bastante. Y aparte en esta temporada de otoño-invierno se ve espectacular. Este labial que tengo aquí es de su línea Ultimate y es de larga duración y de acabado mate. Así es que si tú estás buscando un labial rojo quemado que sea de larga duración y de acabado mate pero que aparte sea económico. Te recomiendo estos Ultimate de la marca de Pink Up Cosmetics. El siguiente labial que les quiero recomendar es este que tengo por acá de la marca Maybelline. Este labial se llama Super State Mate Ink y este tono que yo tengo por acá es el tono Pioneer 20. Se me olvidó mencionarles el tono de la marca de Pink Up y es el tono Rush 26. Por acá les dejo escrito el nombre. Y bueno pues este labial de la marca Maybelline me encanta porque es un rojo también icónico de estos Super State Mate Ink. De verdad que a cualquier chica que le preguntes que ya haya probado este labial o estos labiales de Mate Ink te va a decir que este rojo es un rojo maravilloso que le queda a cualquier tonalidad de piel. Ya sea que seas de piel clara o piel oscura te va a quedar perfecto. Aparte estos Super State te duran todo el santo día te lo juro te duran todo todo el día. Y aparte son en acabado mate lo cual está perfecto porque a mí me encantan los labiales de acabado mate y de larga duración. Este no es tan económico como los dos anteriores que les mostré hace ratito pero sin duda lo que pagues por él va a valer totalmente la pena. Yo lo compré en el Walmart pero también lo puedes comprar en Chedraui y Superama Comercial Mexicana y demás. Es un labial súper fácil de encontrar y si tú tienes la posibilidad de comprártelo estoy segura que te va a fascinar. Y es este de la marca de MAC de su línea de Selena. Este labial lo sacaron hace como dos años más o menos pero de verdad puedo decirles que es un rojo icónico. Supuestamente la marca MAC dijo que estos rojos estaban inspirados en los rojos que utilizaba Selena cuando cantaba y hacía sus shows. Ya ven que es muy icónica ella. Pues bueno estos labiales los sacaron inspirados en su color rojo del labial que siempre utilizaba. Y de verdad que es un tono rojo muy bonito, muy vibrante. También no importa si eres de piel clara o piel oscura estoy segura que te va a quedar perfecto. Y el acabado de este labial es un acabado mate y también es de larga duración. Este labial que yo tengo aquí se llama siempre Selena. Si tú tienes la oportunidad de encontrarlo y lo puedes comprar ya sea en Amazon o en Mercado Libre. Ya ven que luego tienen colecciones por ahí escondidas. Te aseguro que te va a fascinar porque es un labial como te digo de larga duración pero el color es precioso. Este es este labial de la marca de Urban Decade. Yo tengo su versión mini que es de bolsillo. Este labial es un labial en color rojo que se llama Bad Blood. Está así pequeñito porque me venía de regalo cuando compré una paleta en la página de Urban Decade. Me encanta que en esta página de Urban Decade oficial siempre están regalando labiales o fijadores de maquillaje en la compra de alguna paleta o de algunos productos. Esa vez yo compré una Naked Honey y me llegó este labial de regalo y una cosmetiquera. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que les quiero contar de este labial es que es un labial rojo quemado muy bonito. También le puede quedar a cualquier tonalidad de piel, ya sea que seas morena o clara se te va a ver muy bien. Y lo que me gusta de este labial es que el acabado es cremoso. Este no es mate. Este labial es de los que te hidratan los labios y son muy fáciles y muy cómodos de llevar. De verdad que esta fórmula de los labiales de Urban Decade me gusta mucho. Porque a pesar de ser un labial cremoso, tiene buena duración y la pigmentación es muy buena. Y bueno mis amores, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué les pareció este top 5. Y si les gustaría que les hiciera otro de otro color de labial o de algún producto en específico. Recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.